En presencia del jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Jorge Luis Montenegro y distinguidos representantes de la Cooperación Internacional, como el embajador de Suiza Hans Ruedi-Vortis, Cosú de Care, entre otros, se inauguró la presentación de la maqueta de la cuenca del río Rimac, la exposición fotográfica del valor de los recursos hídricos y la muestra de las fotos ganadoras y finalistas del concurso de fotografía organizado por la ANA como parte de las actividades por la Semana del Agua 2014. El agua es, por supuesto, un enfoque integral, no solamente el agua por el consumo, por la salud, por la economía, por la electricidad, para todo, toda la economía. Entonces es un enfoque integral que uno tiene que tener cuando se trata del manejo responsable de recursos tan vital que es el agua. Por su parte, el director de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la ANA, el ingeniero Ronald Ancajima Ojeda, destacó la importancia del río Ablador, ya que es este el que abastece de agua a la población limeña y chalaca. El río Rimac tiene un recorrido de aproximadamente 145 kilómetros. Vamos a ver en esta maqueta los principales potencialidades que tiene la cuenca, vale decir, la cantidad de agua que abastece a la población, los diferentes usos que tiene este recurso, el uso minero, el uso agrícola, el uso industrial y el uso poblacional. El experto fotógrafo Thomas Müller señaló la importancia del agua para el desarrollo, para el crecimiento del país y la necesidad de generar conciencia para cuidar y proteger este recurso. Del mismo modo se mostró contento con los logros obtenidos en el concurso fotográfico. Gente de APIA, aficionados, pero también fotógrafos profesionales que han pensado y que han dedicado un tiempo a la tarea de traducir sus ideas sobre el agua en imágenes. Los transeúntes que pasaron por el lugar quedaron sorprendidos y agradecieron la preocupación por dar a conocer la problemática del agua. Este es un rol importante a nivel nacional que se trata de difundir. Hay que cuidar el agua de todas maneras y da pena porque todos los glaciales que tenemos ya están un 50% y a la mitad. Puede ver de todos los puntos la importancia que lleva el agua para todo el Perú y las medidas que toma el ANA más que todo como punto para prevenir el mal uso del agua. En esta exposición queda claro la pérdida de caudal en nuestros ríos, la deglacación de nuestros glaciares por el cambio climático y factores como el descuido, la contaminación, inadecuada gestión, entre otros. Lo que hace necesario una mejor conservación y mayor eficiencia en el uso del agua.